El agua del tajo que bajaba por entre los riscos de la montaña El agua del tajo que se despeñaba por entre los riscos Bajaba el agua, el agua, por entre los riscos de la montaña Y se quedó, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba Allí quedó dormido y yo le regalaba Y yo le regalaba Y el ventalle de cedros aire daba El aire de la almena Cuando yo sus cabellos esparcía Con su mano serena En mi cuello hería Y todos mis sentidos suspendía En mi cuello hería Y todos mis sentidos suspendía Quédeme 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 y olvideme El rostro recliné sobre el amado Cesó Todo Y déjeme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado Cesó Todo Y déjeme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado Dejando mi cuidado 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 Dejando mi cuidado